Un programa que tiene como intención dar un marco institucional con mayor solidez, digamos, porque sinceramente la universidad a través de distintos actores viene trabajando en distintos proyectos, iniciativas, a través de prácticas sociocomunitarias, proyectos de extensión, el tema Malvinas, con estudiantes, con docentes, con graduados, pero en esta oportunidad nos pareció, digamos, basándonos también en una declaración del SIN, donde conmemorando los 40 años de la gesta, invita a movilizar y a fortalecer este vínculo entre las universidades nacionales y todas las agrupaciones que tienen que ver con el tema Malvinas, que creíamos que nuestra universidad tenía, no sé si una deuda, pero que era absolutamente pertinente que todas estas actividades se enmarquen en un programa institucional único, aprobado por el Consejo Superior y que le pueda dar fortaleza a todas las actividades que se vienen desarrollando, que se puedan vincular entre ellas, que tengan un espacio en ese programa, los veteranos de guerra como lo tienen, o sea, son parte de la comisión que va a estar llevando adelante el operativo de este programa y bueno, en ese aspecto satisfacción por la aprobación del Consejo Superior y con muchos desafíos porque ya hay muchas iniciativas o proyectos concretos para poner en marcha. ¿De qué manera este programa va a brindar ayuda y soporte a las actividades que surjan de aquí en adelante, a través de financiamiento, de espacios físicos, de qué manera? De todas esas maneras porque hay muchas actividades que uno por ahí se engaña y considera que solamente es lo presupuestario o lo económico, pero creo que la universidad tiene una infraestructura muy interesante que puesta a disposición o trabajando conjuntamente con agrupaciones como la del veterano de guerra, se pueden hacer cosas muy interesantes y que no nos implicaría ninguna erogación o ninguna asignación presupuestaria específica, sino que más bien incluir en la agenda de actividades este tipo de tareas con el reconocimiento que institucionalmente lo vamos a poder hacer a través de un programa como el que acabamos de aprobar. De hecho ya algunas de estas actividades que se pusieron en marcha dentro de nuestro campus han tenido muy buena respuesta por parte del público que ha participado, de estudiantes de escuelas secundarias, de docentes, público en general que visita nuestro campus. Sí, eso ya, como te decía, hay cosas que ya están funcionando, que uno ve los resultados y por ahí charlando con los docentes te dicen, sí, pero me cuesta traer los chicos de la escuela de Río Cuarto a la universidad por el transporte o cuando vienen, estaría bueno que se lleven algún material sobre las carreras de la universidad. Bueno, en las últimas visitas se ha logrado eso y ya te digo, eso es todo con gestión y no tanto con asignación de recursos. ¡Gracias!